Quiero pedirle toda su atención una vez más en la palabra del Señor Vamos a estar hablando en esta mañana de este tema relacionado con lo que es Las heridas, lo que son las heridas dentro de la familia Lo que son las heridas, cómo dañan, cómo afectan, cómo se manifiestan Cómo se sabe cuando hemos sido sanos de esas heridas Y cuando todavía vamos sangrando por dentro de esas heridas Quiero decirle lamentablemente en la vida se atraviesan muchas cosas El hombre, la mujer desde su niñez atraviesa diferentes etapas Atraviesa diferentes situaciones, diferentes golpes, maltratos Diferentes cosas unos de una manera y otros de otra Mayormente cuando vivimos en familias y crecimos en familias Que no conocían del Señor, que no tenían temor del Señor Que no había un fundamento conforme a la voluntad del Señor Crecimos de esa manera y muchas veces la disciplina que se nos dio No fue una disciplina conforme al orden del Señor En momentos fueron abusos, maltratos, golpes irracionales Que no son adecuados ni son conforme al orden de Dios Todo eso muchas veces se quedó marcado en nuestro corazón Se quedó grabado en lo íntimo de nuestro ser Afectando muchas veces el resto de nuestra vida Determinando cómo nos sentiríamos, cómo pensaríamos Cómo nos desarrollaríamos muchas veces el resto de nuestra vida Así es de que yo quiero pedirle toda su atención en la palabra del Señor Para que aprendamos y entendamos algunos de estos principios Mirándolos a través de lo que dice la palabra del Señor Primeramente dice la escritura en Efesios capítulo 5 verso 25 Maridos, amad a vuestras mujeres Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra A fin de presentársela a sí mismo Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante Sino que fuese santa y sin mancha El Señor, Él mismo ganó a la iglesia Compró a la iglesia con su propia sangre Con su propio sacrificio La iglesia, Cristo Jesús no la ganó así nomás a la ligera Cristo Jesús no ganó a la iglesia nomás diciendo vente para acá Y ya diciéndole dos, tres palabras bonitas No, Cristo ganó a la iglesia con un sacrificio de sangre Un sacrificio glorioso Cristo le mostró a la iglesia cuanto la amaba No tanto por palabras sino por acciones La palabra del Señor dice Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros El amor más grande El amor se perfecciona, la perfección del amor Se muestra no cuando amamos a aquel que nos ama No cuando hacemos un bien a aquel que nos hace un bien No cuando tratamos bien al hombre, a la mujer Al hijo, a la hija, al padre, a la madre Cuando aquel nos hace un bien Cuando aquel nos trata bien La palabra dice que eso aún los gentiles lo hacen Eso aún los que no conocen a Dios lo hacen Eso cualquiera lo hace Todos por naturaleza tendemos a hacer eso El que me trata bien yo también lo trato bien El que me ama yo también lo amo El que me quiere yo también lo quiero El que me bendice yo también lo bendigo Pero ahí no se muestra la excelencia Ahí no se muestra la pureza del amor Ahí no se muestra la excelencia del amor Estamos acostumbrados a si me das te doy A si haces por mí yo también hago por ti A si me tratas bien te trato bien Pero quiero decirle que ese no es el verdadero amor Ese es un amor convenenciero Ese es un amor hipócrita muchas veces Porque eso el mismo mundo lo hace Usted vaya y trate bien al mundo Y el mundo también le va a recompensar Y le va a tratar muy bien Y lo va a mirar muy bien Pero el verdadero amor La excelencia del amor No está en que uno ame a aquel que lo trata a uno bien En que uno haga un bien a aquel que le hace un bien a uno Por eso le digo la palabra dice Mas Dios muestra su amor para con nosotros No en que éramos santos y limpios y perfectos Y que por esa razón Cristo nos amó Y murió por nosotros no Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que Cristo murió por nosotros Es decir siendo pecadores Siendo lo vil y menospreciable del mundo Cristo murió por nosotros No tenía ni por qué morir por un justo Menos por un pecador Uno con duras penas Uno con dificultad Hace algo bueno por alguien que le hace un bien Pero para hacer algo bueno por alguien que le hace un mal No cualquiera lo hace Pero ahí se perfecciona Se purifica el amor Dice maridos amada a vuestras mujeres Lo primero que dice el Señor es Hijo no esperes que tu mujer te haya amado O te haya hecho un bien O tus hijos primeramente tienes que darte en amor No importa que en veces te hirió, te dañó, te respondió mal Si pasó aquello tu responsabilidad Para imitar el ejemplo de Cristo Es que vas a mostrar el verdadero amor Amando no cuando te aman Haciendo bien no cuando te hacen un bien Sino decidiendo amar aun cuando parece que no te aman Bendecir cuando aparentemente te maldicen Hacer un bien cuando aparentemente te están haciendo un mal Y yo quiero decirte El mal que aparentemente te están haciendo No triunfará Porque la palabra dice No seáis vencidos por lo malo Si no vence con el bien el mal El bien prevalecerá El amor triunfará El bien se glorificará Y acabará con el mal El mal es el que perecerá Y el que no prevalecerá Contra el bien que el Señor quiere que hagamos Amén Entonces hablar del bien es hablar del amor Por eso comienza Por eso dice claramente maridos Amad a vuestras mujeres Pero dice el verso 27 A fin de presentársela a sí mismo Una iglesia gloriosa Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante Sino que fuese santa y sin mancha He ahí el ejemplo perfecto Ahora nos vamos a centrar en el verso 28 En adelante Para entrar más a fondo en el mensaje Dice el verso 28 Así también los maridos Deben amar a sus mujeres Como a sus mismos cuerpos El que ama a su mujer A sí mismo se ama Porque nadie aborreció jamás Su propia carne Sino que la sustenta y la cuida Como también Cristo a la iglesia Que precioso Porque somos miembros de su cuerpo De su carne y de sus huesos Oiga estamos unidos a Cristo Pero no solamente a Cristo Sino también el hogar dice Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y los dos serán una sola carne Vuelve una vez más el apóstol A regresarnos al principio de Génesis Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán una sola carne Vuelve a unirse en una sola carne Oiga bien lo que le voy a decir Aquí la palabra del Señor Nos da un fundamento muy especial Muy sólido Y le dice al hombre Amad a vuestras mujeres Amen a sus esposas Y podríamos decir Amen a sus hijos Amen a su familia Y podríamos reinvertir la frase Hijos amen a sus padres Mujeres amen a sus maridos Amaos los unos a los otros Dice la palabra Es el mandamiento del Señor Pero lo que me llama la atención Es que dice Porque nadie aborreció jamás Su propia carne Sino que la sustenta y la cuida Como también Cristo a la iglesia Así también los maridos Deben amar a sus mujeres Como a sus mismos cuerpos El que ama a su mujer Dice a sí mismo se ama Ama a tu mujer Dice como a tu mismo cuerpo Porque el que ama a su mujer A sí mismo se ama El que ama a su mujer Se está amando a sí mismo ¿Por qué? Porque ya no es una extraña Porque ya no es alguien Fuera separado de Él Ya es alguien que es parte de Él Es hueso de sus huesos Es carne de su carne Es parte de su propio ser Es parte de lo más íntimo de Él Él y ella Vienen a ser una sola carne Ahora me llama la atención Este pasaje por esta razón Yo aquí comienzo a mirar Un principio muy fundamental En cuanto a lo que son Las heridas que se causan Dentro de los hogares Dentro de las familias Y quiero avanzar en el tema Quiero entrar más a fondo Entonces quiero que ponga Mucha atención Una vez más le leo El verso 28 Dice así también los maridos Deben amar a sus mismas Deben amar a sus mujeres Como a sus mismos cuerpos El que ama a su mujer A sí mismo se ama Maridos deben amar a sus mujeres Como a sus mismos cuerpos Porque el que ama a su mujer A sí mismo se ama Entonces si preguntáramos Y dijéramos O si una mujer preguntara Y dijera hermano Pero entonces ¿Por qué razón? Si dice la palabra Que los maridos Deben amar a sus mujeres Porque el que ama a su mujer A sí mismo se ama Entonces ¿Por qué mi marido No me ama? ¿Por qué yo no recibo amor De mi marido? ¿Por qué no siento recibir Esa bendición, ese calor Ese cariño, ese amor De mi marido? ¿Por qué en vez de recibir Amor? Muchas veces recibo rechazo Muchas veces recibo Un reproche Muchas veces me maltrata Muchas veces recibo lo contrario En vez de comprenderme Me critica, me maltrata Me ofende, me hace sentir mal ¿Por qué recibo tanto menosprecio? Tanto desprecio de mi esposo Si la Biblia dice eso Entonces ¿Por qué no se cumple En mi casa? No se cumple en mi hogar Si mi marido al amarme Se está amando a sí mismo ¿Por qué entonces no siento Que me ama? ¿Por qué parece que me aborrece En vez de amarme? Quiero comenzar a internarme En el mensaje Y primeramente quiero decirle esto La palabra del Señor dice Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Este es el primer Y el gran mandamiento Pero el segundo dice Semejante a ese Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Y yo siempre he creído Que para uno poder amar A su prójimo Primeramente tiene que amarse A sí mismo Si no se puede amar A sí mismo Jamás va a amar A su prójimo Si no se ama A sí mismo Va a maltratar A su prójimo Va a ofender A su prójimo Va a perjudicar A su prójimo Hay tanta gente Tanto hombre Y aún mujeres Que se dedican A dañar gente A hacer daño A la gente A una robándola A otra matándola A otra destruyéndola De una y de otra manera Pero porque hace eso La gente Porque habrá personas Con corazones tan duros Con corazones tan llenos De maldad en su corazón Porque será que hay gente Que no se tiente el corazón Para matar Para robar Para hacer daño Para engañar Porque será que sucede eso Una de las razones Más grandes Por las que la persona No se tiente el corazón Para hacer daño Al prójimo Es porque a sí mismo No se ama Es porque no tiene amor Para sí mismo No se ama a sí mismo Y por eso no le importa Dañar al prójimo Y el prójimo más cercano Es la mujer Son los hijos Es la familia Es lo primero Que terminamos dañando Que permitan Que terminamos afectando Ofendiendo Es lo primero Donde comenzamos A llevar todo aquello malo Ahí hacia nuestro prójimo La mujer Los hijos Etcétera ¿Por qué? Porque muchas veces No tenemos el amor Hacia nuestro propio ser Y alguien preguntará Hermano ¿Y por qué es que no se ama El hombre a sí mismo? ¿Por qué es que en veces La mujer no se ama a sí misma? ¿Por qué ha sido dañado? ¿Ha sido herido? ¿Ha sido maltratado? ¿Él o ella? Muchas veces Desde la niñez Se recibieron insultos Maltratos Menosprecios Golpes Cosas negativas Fueron abusados Verbalmente Fueron abusados Intelectualmente Físicamente Y hay ocasiones Que hasta sexualmente Hubo situaciones Tan terribles En un hombre En una mujer Siendo afectado Siendo dañado Y eso le hizo sentirse Como una basura A aquella persona Eso le hizo sentirse De lo más bajo De lo peor Le hizo sentir Que no valía nada Que no era nada Que no servía nada Que era como una basura Que era como un papel Tirado en el piso Que todos llegaban Y lo pisoteaban Que cualquiera Caminaba encima de él Encima de ella Sin valorarle Sin respetarle Sin darle su lugar Y muchas veces Creció de esa manera El hombre La mujer Termina aborreciéndose A sí mismo En veces porque Le dañaron Emocionalmente Sentimentalmente Hay mujeres Que un día Recibieron un menosprecio Fueron burladas Por un hombre Fueron engañadas Por un hombre Y queda una herida En el corazón Muchas veces Que ya no tienen Confianza Hacia ningún hombre ¿Por qué? Por una experiencia Negativa Que pasaron En el pasado Donde fueron dañadas Heridas Se sintieron burladas Y aún se usa La famosa frase Todos los hombres Son iguales Cuando hay una expresión Así Que todos los hombres Son iguales O todas las mujeres Son iguales Porque también Sucede en el hombre O en la mujer Lo único Que está identificando Ese hombre O esa mujer Que está diciendo Todos los hombres Son iguales Todas las mujeres Son iguales Está diciendo Estoy herido Por dentro Estoy sangrando Por dentro Alguien me daño Alguien me hirió Eso es lo que está diciendo Con otras palabras Cuando dice Todos son iguales Todas son iguales Está diciendo Estoy sangrando Por dentro Y he perdido La confianza En los hombres Y en las mujeres Aún puede ser Que la mujer Tenga a su esposo Y no le tenga confianza Por una herida Por una herida Del pasado Porque fue Traicionada Burlada Y ofendida En el pasado Y le rompieron Le dañaron La confianza Se casó Por casarse Se casó Por una razón O por otra Pero en veces No hay la confianza A pesar de que Ya tienen 5 años 10 años 20 años De casados Todavía no hay confianza Porque una herida Del pasado Rompió la confianza Y hasta este momento No tiene confianza Y para ella Muy dentro De su corazón Todos los hombres Son iguales O todas las mujeres Son iguales Para el hombre Pero quiero decirte Mi hermanito Mi hermanita Quiero adelantarte Un poquito Y decirte Que para eso Está uno Que vino a sanar Las heridas Y el corazón Quebrantado Y a darte Un corazón nuevo Un corazón restaurado Para que puedas gozar De lo que Dios Tiene para tu vida Denle ese aplauso Al Señor Aleluya Oiga bien Lo que dice La palabra del Señor Dice el verso 28 Efesios capítulo 5 Verso 28 Así también Los maridos Deben amar A sus mujeres Como a sus mismos cuerpos El que ama A su mujer A sí mismo Se ama Porque nadie Aborreció jamás Su propia carne Sino que la sustenta Y la cuida Como también Cristo a la iglesia Cuando dice Nadie aborreció Jamás su propia carne Está hablando Bajo un término Normal Natural Un término sano Es decir Una persona sana Moralmente Mentalmente Emocionalmente Una persona Que está sana De su corazón Nunca aborrece Jamás aborrece Su propia carne Sino que la cuida La sustenta Se siente bien Se siente contento Se siente bendecido Pero cuando es Cuando la persona Comienza a aborrecer Su propia carne Quiero decirles Si hay un momento Cuando la persona El hombre O la mujer Comienzan a aborrecer Su propia carne Y su propia carne Primeramente habla De su cuerpo De su vida De su persona Y segundamente De su prójimo Es decir Ya vamos a entrar Un poquito más para allá Pero primeramente El hablar de su propia carne Es su propia persona Nadie aborrece Jamás su propia carne Cuando está sano Cuando está normal Cuando está en las condiciones Normales Pero cuando una persona Es herida Es maltratada Es abusada Es afectada Esa persona Se aborrece A sí misma O a sí mismo Llega el momento De aún hasta decir Me odio Me aborrezco No quisiera haber vivido ¿Por qué cree usted Que la gente se suicida? ¿Por qué cree? ¿Cómo cree que entra Ese espíritu de suicidio? A hombres y a mujeres A hombres Terminando Matando a su familia A su mujer A sus hijos Y al último Matándose ellos mismos Aborrecen su propia carne Se sienten miserables Se sienten heridos Se sienten dañados Cargan con muchas heridas Por dentro Y esas heridas Se comienzan a reflejar Por fuera Se comienzan a reflejar En el hogar En el matrimonio Y comienzan a aborrecer Su propia carne ¿Cuál es la propia carne De la persona? Primeramente hablar De mi propia carne Es hablar de mi ser De mi persona Segundamente hablar De mi propia carne Es hablar de mi esposa Y de mis hijos Porque ya no somos Ya no son dos Sino que son Una sola carne Si me comprende El matrimonio La persona más cercana Más apegada A él O a ella Es su cónyuge Es el hombre O es la mujer Es su esposo O su esposa Y de ahí vienen los hijos Esos son su propia carne Son su propia carne La mujer es su propia carne Porque es carne De su carne Hueso de sus huesos Los hijos Son su propia carne Porque salieron de él Llevan su carne Llevan su sangre Son parte de él Y de ella Si me comprende Entonces la familia Internamente Es la propia carne Es la propia carne Es la propia carne De la mujer Es una sola carne Es una sola carne Porque hay una unidad Físicamente Hasta en la sangre Se determina Por la sangre Verdad Si un hijo Es hijo legítimo De tal hombre O de tal mujer Porque por la sangre Que corre por sus venas Ahí se identifica Entonces dice el Señor Nadie jamás Aborreció Su propia carne Hablar de su propia carne Primeramente Es hablar de su persona Y ya miramos Que muchas veces Si se aborrece Uno a sí mismo ¿Por qué? Porque el diablo Lo pisoteó Lo dañó Lo hirió Lo confundió Le dio un complejo De inferioridad Le dijo Tú no sirves para nada Tú nunca vas a ser Alguien en la vida Siempre vas a ser Un miserable Siempre vas a ser esto Siempre vas a ser Un lo otro Y le comienza a hablar Con maldiciones Y con cosas negativas Que se le quedan grabadas Allá en el corazón Heridas que profundizan En el alma Y que se quedan marcadas Allá adentro Y esa persona Aunque al momento Parece muy normal Aunque va creciendo Y se mira normal Llega el momento Cuando comienza A reflejar Todas sus heridas Y sabe con quien Se reflejan O en donde Se reflejan Las heridas Que lleva el hombre O la mujer por dentro Se reflejan En su propia carne Es decir Primeramente En su propio ser Y segundamente En su esposa Y en sus hijos Que son parte De su propia carne Ahí se comienzan A reflejar Usted ha conocido Hombres O mujeres Que usted los conoce Así generalmente Aún hermanos En la congregación Y usted los conoce Y se miran Tan lindos Se miran Tan amables Se miran Tan humildes Tan cariñosos Tan especiales Usted los mira Y dice Wow Que lindo hermano Pero si supiera La vida Que le da La esposa En el hogar Pero si supiera La actitud El carácter Los maltratos Los menosprecios Como trata Esa mujer En la casa Se queda sorprendido Yo sinceramente Le digo Me he quedado Sorprendido Al grado De casi no creerlo Pensando No será que esta mujer Está levantando Un falso A este hombre Pero ya después Que hablo Y que me doy cuenta En verdad Como están las cosas Veo que en verdad Si era así Y que en verdad Uno se lleva Sorpresas grandes ¿Por qué? Porque el reflejo De las heridas No se manifiesta Comúnmente En general Sino que primeramente Se comienza a manifestar En su propia carne Es decir Dentro del hogar Los que pagan Las consecuencias De las heridas Que lleva uno Por dentro Son los más cercanos A uno Son aquellos A quienes está Más apegado uno Y los más apegados Es la esposa Son los hijos O es el esposo Si estamos Si habláramos De que la esposa Es la que trae Esos problemas Entonces es triste Esto De que el hombre O la mujer Pueden ser muy hermosos Muy amables Con el mundo entero Por afuera Pero con su propia carne Hay un desprecio Hay un menosprecio Hay un abuso Hay una crítica Hay un maltrato ¿Por qué razón? Porque voy sangrando Por dentro Porque voy herido Por dentro Porque traigo Cicatrices Por dentro Que me están Perjudicando Que me están Dañando ¿Qué tengo que hacer Entonces hermano? Tengo que traerle Al Señor Tengo que traerle Mi corazón herido Y decirle Señor Traigo mi corazón Herido Lastimado Por esto Y esto Y esto Y esto Que me pasó Necesito que pongas Tu mano Sobre mi vida Que me limpies Que me liberes Que me transformes Que hagas una obra En mi vida Y cuando uno Abre su corazón El Señor Comienza a obrar Pero mientras uno No es sincero Con el Señor Comenzará a reflejar Esas heridas Esos maltratos Esos daños Esos golpes Que trae en su corazón Lo refleja En su propia carne Nunca podrás amar A tu mujer Si no te amas A ti mismo Nunca podrás amar A tus hijos Si no te amas A ti mismo Pero si primeramente Amas a Dios Con todo tu corazón Y enseguida Dice Señor Quítame estos complejos Que tengo en mi corazón Yo sé que para ti valgo Para ti soy especial tesoro Soy como la niña De tus ojos Señor restáurame Renueva mi mente Renueva mi corazón Renueva mi alma Renueva la forma Como pienso Transformame Señor Porque necesito De tu misericordia El Señor Comienza a obrar El Señor Comienza a manifestarse Y comienza a hacer Una obra Muy pero muy especial Estamos comprendiendo Una vez más Leemos la palabra Para pasar A la siguiente escritura Verso 28 dice Así también Los maridos Deben amar A sus mujeres Como a sus mismos Cuerpos Porque ya es parte De ellos El que ama A su mujer A sí mismo Se ama Podríamos decir El que ama A su mujer Es porque A sí mismo Se ama Y el que no Ama a su mujer Es porque No se ama Ni el mismo Porque dice El que ama A su mujer A sí mismo Se ama Pero el que no Ama a su mujer Es porque Ni siquiera A sí mismo Se ama Porque el amarla a ella es amarse a sí mismo El aborrecerla a ella es aborrecerse a sí mismo El maltratarla a ella es maltratarse a sí mismo Cada vez que el hombre maltrata a la mujer O que la mujer maltrata al hombre Se están maltratando a sí mismos Se están dañando a sí mismos Piensas que le estás hiriendo a ella Y que nomás ella sale perjudicada Te equivocas hermano, te equivocas hermana Si tú dañas a tu compañero Te estás dañando a ti misma Si tú dañas a tu compañera Te estás dañando a ti mismo Porque ya no son dos Son una sola carne Y cuando él está sano me da salud a mí Y cuando ella está sana me da salud a mí Cuando ambos están sanos Bendicen el hogar Bendicen el matrimonio Bendicen la familia Estamos comprendiendo Entonces ahora dice el verso 29 Porque nadie aborreció jamás su propia carne Sino que la sustenta y la cuida Como también Cristo A la iglesia Porque somos miembros de su cuerpo De su carne y de sus huesos Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y los dos serán una sola carne Bueno y porque el hombre viene herido Y porque la mujer viene herida Vienen heridos por las experiencias amargas Que tuvieron en su caminar Ya sea en su infancia O en su tiempo de adolescencia O aún como adultos Y todas esas heridas se van reflejando En la vida del hombre Venga y vamos a mirar más a fondo el tema Primero de Corintios capítulo 7 Verso 13 Y verso 14 Y si una mujer tiene marido Que no sea creyente Y él consiste en vivir con ella No lo abandone Porque el marido incrédulo Es santificado en la mujer Y la mujer incrédula en el marido Pues de otra manera Vuestros hijos serían inmundos Mientras que ahora son santos Esto es algo muy importante Mis hermanos entender Esto es algo muy importante De asimilar lo que está diciendo Que es lo que está estableciendo Como base el apóstol Pablo Está diciendo Que el marido incrédulo Es santificado en la mujer creyente Y la mujer incrédula en el marido creyente Y dice con uno solo Que haiga de creyentes en el hogar Los hijos vienen a ser santos Mientras que de otra manera Serían inmundos ¿Qué quiere decir eso? Cuando habla de santos Cuando habla de inmundos Cuando habla de que los padres Santifican a los hijos Es lo que está diciendo aquí Los padres santifican a los hijos Los padres traen bendición Hacia los hijos Dice que cuando los padres O por lo menos uno es santo Vuestros hijos son santos Cuando uno es creyente Los hijos son creyentes Quiere decir que la influencia De un creyente De uno que ha creído en Cristo No es cualquier cosa Mis hermanos El que uno de nosotros Crea en Cristo No es algo superficial No es algo sin valor Es algo que tiene tanto valor Que hace la diferencia Donde quiera Que nos paremos Donde quiera que estemos Hace una diferencia gloriosa Un hombre creyente Una mujer creyente Un hijo creyente Hacen una diferencia grande Para gloria del Señor No es cualquier cosa El hablar de que santifican al hogar Está hablando de que traen Una cobertura espiritual Y el que traen Una bendición espiritual Para los hijos No está hablando de salvación Cuando habla de santificar Sino que está hablando De protección Y de bendición Las bendiciones de Dios Que llegan al hogar Usted recuerda Cuando David Venía con el arca del pacto Queriendo traerla De con los filisteos A Jerusalén Y dice que no pudo Llevarla hasta Jerusalén Porque no la llevaba Correctamente Y uno trató De detenerla Cuando parecía Que se caía Y dice que murió En aquel lugar Un hombre llamado Usa Y dice que David Tuvo miedo Y dijo Como voy a llevar El arca de Dios No sea que me muera Y que me mate A mí también Y la dejó por ahí En un lugar En la casa De un hombre Llamado Obed Y dice que en aquel lugar La dejó Se fue Pero cuando pasó El tiempo Comenzó a escuchar Que la bendición De Dios Estaba sobre esa casa Y sobre todo Lo que él tenía Ese hombre Comenzó a prosperar A ser bendecido En todo lo que tenía ¿Por qué? Porque ahí estaba El arca del pacto Es decir Era el símbolo De la bendición De Dios Ahí estaba La presencia Del Dios vivo Y donde el Dios vivo Está presente Ahí hay bendición Ahí hay algo especial Ahí sucede Algo especial No se puede Quedar ignorado Donde está La bendición De Dios Todo lugar Donde está La bendición De Dios Comienza a ver Prosperidad Comienza a ver Algo diferente Comienza a suceder Algo David dejó Ahí el arca Y le comenzaron A decir Oye es Que este hombre Está prosperando Y sus campos Prosperan Y sus labores Prosperan Y su ganado Prospera Y su familia Prospera Y todo lo que tiene Bajo cobertura Prospera ¿Por qué? Desde que llegó El arca Del pacto Ahí prospera La bendición Llega La bendición Desde que Cristo Ahora Cristo es El pacto El nuevo pacto En nuestra vida Mientras de que Él llega A tu hogar Cuando Él Llega A tu familia Él va a comenzar A hacer la diferencia En tu vida En tu hogar En tu familia Solamente Que creas De corazón Que le seas fiel Que le sirvas Al Señor De corazón Va a haber Una diferencia Cuando el arca Del pacto Cuando Cristo Llega a tu hogar Con un creyente Que haiga Todo el hogar Es santificado Es decir Lo que significa Eso es que Por amor Al creyente Dios extiende Su misericordia Hacia todos Los que le rodean Como en el caso De Lot Cuando Abram Creyó a Dios Abram creyó a Dios Y Lot estaba Por allá En las puertas De Sodoma y Gomorra A punto de ser destruido Y Dios le dijo Dijo Abram Le encubriría A mi siervo Abram Lo que voy a hacer No Como lo voy a hacer Le comenzó a revelar Y le dijo Sabes que Voy a destruir A Sodoma y Gomorra Te lo comento a ti Porque eres mi amigo Le dijo Dios a Abram Y dice la palabra Que Abram comenzó A decirle Bueno Señor Y destruirá la ciudad Si hubiera 50 justos En ella Aunque la mayoría Son ya llenos de maldad Pero si hubiera 50 justos No, no la destruirá Por los 50 justos Y si hubiera 45 Y si hubiera 40 Y si hubiera 30 Y si hubiera 20 Y si hubiera 10 No por amor a esos 10 No la destruiré Pero no había ni 10 Así es de que No pudo detenerse La mano del Señor De destruir aquella ciudad Pero Dios Tenía a Abram Y Abram era el creyente Lot se había apartado Un poco Pero por amor a Abram Dios envió los ángeles Para que sacaran A Lot y a su familia De Sodoma y Gomorra Esa es la misericordia De Dios Extendida Por el favor De un creyente Así es de que si tú eres creyente Dios puede hacer cosas grandes Con tu esposo Con tu esposa Con tus hijos Pero honra a Dios Hónralo donde quiera Que Él te tenga Hónralo en esa posición Donde te tenga No te detengas No te limites Es especial el privilegio Que tenemos como creyentes Bueno que tiene que ver todo esto Con las heridas del corazón Hermano Las heridas emocionales Las heridas del alma Oiga lo que dice el verso 14 Una vez más Porque el marido incrédulo Es santificado en la mujer Y la mujer incrédula En el marido Pues de otra manera Vuestros hijos serían inmundos Mientras que ahora Son santos Oiga bien Los padres Les dan herencia a los hijos Herencia de bendición O herencia de maldición Los padres Le dan herencia a los hijos Como está esto hermano Quiero hablarle un poquito Más a fondo Los padres Cuando son santos Cuando honran a Dios Automáticamente Transmiten una herencia De bendición Hacia los hijos Quiero explicarle Cómo funciona esto Mas cuando son inmundos Transmiten una herencia De maldición Hacia los hijos Es decir Cuando los padres Son incrédulos Hay una herencia De maldición Son inmundos los hijos Y nosotros Muchas veces Crecimos Como hijos Inmundos Porque nuestros padres No nos heredaron Algo bueno No nos heredaron Algo agradable No nos heredaron Algo santo Nos heredaron Idolatría Religión Pleitos Gritos Maltratos Golpes Nos enseñaron Ira Enojo Tanta cosa negativa Y todo eso Muchas veces Lo único que nos trajo A la vida Fue Maldición En nuestro caminar Fueron fracasos Fueron fracasos Fueron golpes Fueron daños Fueron heridas ¿Por qué? Porque recibimos Aquello Pero cómo se recibe Eso Dice que el creyente Transmite Hacia los hijos Santidad Hijos heredan 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 Diferentes Cosas del hombre O de la mujer Heredan la ficcionomía Heredan el cuerpo Los ojos Heredan la boca Heredan la nariz Dice Se parece igualito Al papá Se parece igualito A la mamá ¿Qué es lo que está pasando? Están heredando Las facciones Del padre De la madre En veces del abuelo En veces hasta del tatarabuelo Vienen a salir ahí Los hijos con ciertas facciones Amén Sale un hijo por ahí Con ojos azules Y dice ¿Y este de dónde salió Con ojos azules? Si ninguno de los dos Tiene ojos azules Oh pero en veces El abuelo Tenía ojos azules ¿Verdad? Y por allá del abuelo Y en veces hasta del tatarabuelo Viene a heredar Todavía un poco De la genética De aquel abuelo El hijo que nació En lo espiritual Sucede algo parecido Mis hermanos En lo espiritual Sucede algo parecido Así como nos parecemos En lo físico A nuestros padres En la mayoría Nos parecemos al padre O a la madre Heredamos su ficcionomía Heredamos sus fuerzas O sus debilidades Si el padre es alto Comúnmente hay hijos altos Si los dos son chaparritos Pues los hijos son chaparritos Amén Comúnmente como son Hay padres que son Muy hermosos Muy bien parecidos Los hijos heredan Esa bendición también ¿Verdad? Tienen hijos muy hermosos ¿Verdad? Hay otros padres Que quizás no somos O no son tan bien parecidos ¿Verdad? Y los hijos quizás No, no nacieron igual Heredaron las facciones Las ficcionomías ¿Verdad? Lo externo Ahora en lo interno Algo parecido sucede En la vida del hombre ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se hereda lo interno? Quiero decirle Cuando uno nace Como niño en el hogar Al primer hombre Comúnmente que el niño Conoce o la niña Es al padre Al primer La primera mujer Que la niña conoce Es a la madre Los primeros modelos Que tenemos Delante de nosotros Es el padre Y es la madre Son los dos seres Que están más cercas A nosotros Como hijos A cada uno de nosotros Son los primeros modelos Que tenemos Delante de nosotros Y cuando los padres Nos dieron a luz Miramos al papá Miramos a la mamá Y comúnmente Las primeras palabras Que aprende a decir El niño es Papá Mamá Es al primero Que conoció Es la primera Que conoció Es normal Está identificándose Con el padre Y al primero Que reconoce O a la primera Que reconoce Es el padre O es a la madre Y primeramente Comienza a hablarles A mencionar sus nombres Papá Mamá Comienza ahí A identificarse Ahora El niño Comienza a crecer Y el primer modelo Que tiene delante de él Es el padre Mirando Como es su nombre Que es su nombre El niño Cuando está chiquito La niña No sabe Que es su nombre No sabe Como es su nombre No sabe Mejor dicho Como debe de ser Un hombre No sabe Como debe de ser Un hombre Que es una mujer Como debe de ser Una mujer No sabe La niña Ni el niño Como debe de ser Una mujer Usted y yo Cuando éramos niños No sabíamos Pero ahí estaba El padre Y la madre Y el niño Y la niña Lo primero que hacen Es observar El niño No podrá hablar Pero todo lo observa Está chiquitito Y no entiende Parece que no entiende Pero como se pone A mirar todo Y no hablará Pero todo lo ve Todo lo observa Y son como esponjitas Que están llenándose De información Están almacenando Información Están agarrando Su identidad Se dice Que de la edad De un año A cinco años Es cuando se define La identidad Del niño Como va a ser El niño Va a ser enojón O va a ser pacífico Va a ser tranquilo O iracundo Como va a ser el niño Va a ser de una manera O de otra Se dice que de la edad Del nacimiento A los cinco años Es el tiempo Cuando se define El carácter De ese niño Como va a ser Su personalidad Va a ser de una manera O de otra Ahí comienza A definirse Ahí comienza A formarse Ahí comienza A moldearse Porque está aprendiendo Está asimilando Lo que es el hombre Lo que es la mujer Como debe de ser el hombre Así es papá Así tienen que ser los hombres Y si papá Es gritón El niño aprende Y recibe Esa información El hombre Tiene que ser gritón Y si papá Golpea Y maltrata A la mamá Así tiene que ser El hombre Así tiene que ser Tiene que ser Gritón Y mandar Porque eso es ser un hombre Él lo aprendió De su padre Y el mejor modelo Es el padre Nunca se igualará Nadie Al padre Y a la madre En lo que el niño Y la niña Aprenden Cómo se va definiendo Su personalidad Comienzan a recibir Así como transmitieron En lo que es La ficcionomía física De lo que es La cara La nariz El cuerpo Etcétera Así también Los padres Comienzan a transmitir Lo que viene siendo Lo interno Lo interior Cómo va a ser ese hijo Cómo se va a formar Y cuando el padre Es un mal modelo Es un mal ejemplo Es una persona Que en vez De amarlo De cuidarlo Lo maltrata Lo golpea Lo abusa Le dice palabras Incorrectas Lo marca Lo hiere El niño Comienza a asimilar Todo eso Que está mirando Del padre Y automáticamente Inconscientemente Está Está identificándose Con el padre Está recibiendo Toda esa información Y en la mayoría De los casos Los padres Comienzan Los hijos Cuando crecen Son un reflejo Del padre Como era el padre Así es el hijo El hijo El padre era un borracho Ahora el hijo Es un borracho El padre era un mentiroso El hijo es un mentiroso El padre era un ladrón Ahora el hijo Es un ladrón El padre era iracundo Ahora el hijo Es iracundo El padre No tenía libertad Para acercarse al hijo A mostrarle el amor A ser expresivo Con cariño A decir una palabra Bonita al hijo A darle un beso No tenía libertad Ahora el hijo crece Sintiendo que así Es un hombre Que un hombre No tiene que ser expresivo Que un hombre No tiene que acercarse A darle un beso A un hijo A decirle te quiero Te amo A decirle palabras Afectuosas y hermosas ¿Por qué? Porque eso es Lo que recibió el hijo Y lo que el hijo recibe Es lo que comienza A transmitir Quiere decir Que como crecimos En nuestra niñez Afecta hasta este momento Mucho La manera como pensamos Los hombres Que son machistas Los hombres Que son altaneros Altivos Es porque así Comúnmente crecieron Mirando ese ejemplo Los padres Las mujeres Igualmente Que se rebelan Que no se quieren sujetar Y que no les gusta Sujetarse a nada Ni a nadie Comúnmente es porque Fueron heridas Maltratadas Y porque El mismo Las mismas circunstancias Que atravesaron Les forzaron A ponerse Al tú por tú A defenderse De la vida Porque la vida Las quería aplastar Hombres Las dañaron Hombres El mismo padre Muchas veces Las hirió Las dañó Las perjudicó Y la mujer Y la mujer Comenzó A ponerse En autodefensa Para poder sobrevivir Porque si no se defendía No podía sobrevivir Pero muchas veces Seguimos todavía En el camino del Señor Con esa autodefensa Queriendo defendernos De aquí De allá Y de allá Porque ese fue el programa Que nos pusieron En la mente Y en el corazón Por eso hay hermanos O hermanas Que usted les dice Cualquier cosa Y lo primero Es que se pone En la defensiva No les puede decir Nada porque se pone En la defensiva Es que traen heridas Por dentro Es que no han superado Esas heridas Por dentro Porque en la vida Las trató Los trató Duramente Al grado Que tuvieron Que ser agresivos Para poder defenderse Y sobrevivir Pero ya estando En el camino del Señor No necesitas Esa agresión Ya no necesitas Defenderte Tú tienes a uno Que te defiende Tienes a uno Que conoce Tu causa Tienes a uno Que vela por ti Tienes a uno Que te entiende Que te apoya Que te comprende Que te bendice Tienes a uno Que te ama Ya no necesitas Ese carácter En el mundo Lo necesitabas Porque estabas Al tú por tú Y si no lo usabas Te aplastaban Y te golpeaban Y te maltrataban Y te hacían pedazos Por eso tuviste Es que ponerte Al tú por tú Pero en Cristo Ya no necesitas Ponerte al tú por tú Pero es que traemos Arraigada La maldición El carácter La mentalidad Miramos a los hombres Y medimos a los hombres Los miramos comúnmente Por los lentes De nuestro padre Y de nuestra madre Si me comprende Es decir Si mi padre Era abusivo Siento que todos los hombres Son abusivos Si mi padre Que era el más cercano A mí Y que me amaba Y que era el que Me tenía que proteger Y en vez de protegerme Me dañó Y me afectó Y me ofendió Y me hirió Y me lastimó Comienzo a mirar A través de esos lentes A todos los hombres Cuidándome de ellos ¿Por qué? Porque si mi padre Que era mi padre Me hizo esto ¿Qué espero De este otro desconocido? O de este otro extraño O de este otro Que está ahí Aunque se mire amigable Pero voy mirando Con esos lentes Porque percibí Y me identifiqué Con lo que es un hombre Mi concepto De lo que es un hombre Lo tomé De la figura Que miré En mi padre El concepto De lo que es una mujer Lo tomé Del ejemplo Que miré En mi madre Y si miré Un mal ejemplo En mi padre O en mi madre Vengo arrastrando Todo eso Se programó Mi corazón Y mi mente Con esos malos ejemplos E inconscientemente Pienso que así Tiene que ser un hombre Y que así Tiene que ser una mujer Mentira Un hombre debe de ser Como Cristo dice Que debe de ser Y una mujer Solamente es mujer Cuando es como Cristo Quiere que sea Como Cristo lo diseñó Como Cristo la diseñó Para que fuera Porque esa es La voluntad De Dios Ese es el propósito De Dios Ese es el plan De Dios Aleluya Estamos comprendiendo Entonces si de aquel Ser cercano Que yo esperaba Protección Que yo esperaba Bendición Recibí un daño Si el padre Era abusivo Verbalmente O si era abusivo Aún muchas veces Sexualmente Quedé herido Y quedé afectado En esa área Y miro A través de esos lentes Miro a través De esa herida Miro a través De esa situación Lo que mi padre Era Lo que mi madre Era Fue el modelo Que formó Y definió Como iba a ser Mi caminar Ahora debemos De aprender A comenzar A despojarnos De lo que era Mi padre De lo que recibí De la herencia De mis padres Porque quiero decirle La mayoría De herencia Que recibimos De los padres Terrenales No es una herencia Bendita Sino muchas veces Una herencia Maldita Llena de cosas Malas Pero ahora Tengo una herencia De mi padre Celestial Para aparecerme A él Para reflejarme A él Para ser más Como él Para mirarme En él Tengo que mirarme Ahora en Cristo Y ya no En mi padre Terrenal Ya no en lo que Aprendí En la tierra Sino ahora En lo que aprendo De mi padre Celestial Si estamos Comprendiendo Entonces Si miramos Hermanos Que los hijos Son un reflejo De los padres Los hijos Reflejan Comúnmente Lo que los padres Eran Porque los padres Transmiten Hacia los hijos Lo que había En ellos Heridas Golpes Maltratos Por eso Nosotros ahora Debemos De aprender A venir A Cristo Y a reflejarnos En nuestro padre Pero nuestro padre Celestial Ya no el padre Terrenal Que me hizo Esto Y que me hizo Esto Otro O el familiar O el tío O el prójimo Que me dañó Ahora tengo Un nuevo prójimo Ahora tengo Hermanos Y hermanas Lavados Por la sangre Del Cordero De Dios Y debo De sentirme Libre Y vivir Libre Por la nueva Herencia Que recibo De Cristo Jesús Estamos Comprendiendo Muchas veces El diablo Nos marcó Nos marcó Con etiquetas De inferioridad Nos marcó Con fracasos Así como Cuando Una persona Como cuando Un niño Estaba aprendiendo A usar A usar Bicicleta Y comenzó A usarla Y se cayó Se quebró Un brazo Se quebró Un pie Se quebró Una rodilla Le dolió Tanto Y se lastimó Tanto Que en veces Queda traumado O traumada En cuanto a la bicicleta Jamás me subo En una bicicleta Más ¿Por qué? Porque me duele Me acuerdo Todavía Aquí tengo La marca La cicatriz De lo que me hice Cuando andaba buscando Cuando andaba usando Aquella bicicleta Hay quienes no pueden Sentirse con libertad En un carro Porque estuvieron En un accidente Terrible Y muchas veces Quedó como un trauma Un trauma En su mente Y en su corazón Porque sienten Que se suben En un carro Y sienten Que se van a estrellar ¿Por qué? Porque ya se estrellaron Una vez Amén Pues así estamos De traumados En muchas áreas De nuestro pasado Perdóneme Que hizo esa palabra Pero alguien Nos hizo algo En el pasado Y acá estamos A la expectativa Estamos con temor Y con miedo Pensando que nos va A pasar lo mismo Si me comprende En el pasado Me daño algo Y aquello Me afectó Me hirió Me dolió Me traumó Si usted quiere Llamarle así Ahora en el presente Ya estoy En una vida diferente Pero recuerdo Tengo el programa O el trauma Si usted quiere De lo que me pasó De aquel accidente De aquel incidente De aquel maltrato De aquel abuso De aquel golpe De aquella herida Y lo tengo grabado En mi mente Y en mi corazón Y cuando me enfrento A una situación parecida Resalta luego Luego aquello Cuando alguien Me dice algo Resalta luego Luego aquello ¿Por qué? Porque siento Que lo que me dicen Es porque se quieren Aprovechar de mí Se quieren burlar de mí Me quieren dañar Me quieren ofender Porque acá me ofendieron Y mis heridas Siguen frescas todavía No han sanado ¿Por qué? Porque me pasó aquello Hermano Pero yo ya soy cristiano Y no importa Que seas cristiano Hay montones De cristianos Con heridas Por dentro Con traumas Que no han superado Que siguen dañados Por dentro ¿Por qué? Porque Cristo No puede sanarlos O no quiere sanarlos No Porque no le hemos Abierto el corazón Al Señor Para que Él venga Y ponga su mano Y haga una obra gloriosa Maravillosa En nuestra vida En nuestro corazón De una manera especial Aleluya Muchas veces queremos hacer algo Y decimos No puedo Hermano Controle ese enojo Es que no puedo Hermano No sea Hermana No sea celosa Es que no puedo Hermana Mire Tenga confianza En su esposo No puedo Tener confianza No puedo ¿Sabe por qué no puedo? Un no puedo Es el equivalente Es el igual A un fracaso No superado Todo fracaso No superado Es no puedo Móntate en esta bicicleta No, no puedo Ya me quebré la mano Y el pie queriéndome Subir a ella No puedo No es que no pueda Si puede ¿Cómo no? Si puede Todo lo puede En Cristo que le fortalece Si se pone A subirse en ella Y a caminar en ella Y a andar en ella Va a aprender Y va a dominarla Y va a superarla Y tiene que aprender A montar bicicleta No es algo difícil No es algo imposible De que puede montar bicicleta Puede montar bicicleta Pero hay veces Que queda el trauma Que tiene 50 años Y tenía 30 años Y no puede montar bicicleta No importa la edad que tenga Ya no es porque su niño Tiene 15, 20 años Y no puede montar bicicleta Ni quiere ¿Por qué? Porque le quedó aquel trauma Y al agarrar una bicicleta Siente que se vira al suelo Y le va a pasar lo mismo En cada experiencia Que tuvimos en el pasado Cada experiencia Que nos dejó marcados Cada experiencia Que recibimos en el pasado Fue como un trauma Que nos marcó en la mente Cada daño Cada herida Desde la niñez Hasta la infancia La juventud Y la edad que tengamos Y la edad que tengamos Ese daño Con la otra Y comienzan las cosas Las heridas del pasado Y me desquito en mi propia carne En mi esposa En mi esposa o en mis hijos Ahí se refleja lo que hay Si hay amor Se reflejará en los hijos Y en los padres Si hay odio o coraje Se reflejará en los hijos Y en los padres Pero poderoso es el Señor Para sanarnos Y restaurarnos Y darnos un nuevo principio En nuestra vida Y poder ayudarnos A caminar Conforme a la voluntad de Dios Conforme al plan de Dios Conforme al propósito de Dios Entonces ¿En qué área estamos nosotros heridos? Hermano Yo no sabía que estaba herido Y porque eres tan celoso ¿Por qué? Hermano Yo no sé Yo así soy No, no es que así eres Es que traes una herida por dentro Traes desconfianza Por una mala experiencia Y muchas cosas dices Que no puedes No puedo ser cariñoso No puedo ser amoroso No puedo darle un beso a mi hijo No puedo ¿Por qué? Porque traes marcado una herida Que a ti nunca te hicieron cariño Nunca te demostraron amor Nunca fueron afectuosos Para contigo tu padre Y traes ese complejo Y traes ese complejo De que así es un hombre No hay libertad Hay una barrera terrible La barrera que había Entre tu padre y tú Ahora la hay entre ti y tu hijo Se va transmitiendo De padre a hijo Se va reflejando De madre a hija De generación en generación Maldición tras maldición Hablo de complejos Hablo de costumbres Hablo de traumas Hablo de cosas que vamos Arrastrando muchas veces Hermano pero yo creo Que el Señor ya me sanó Sabes como se sabe Cuando el Señor Lo sanó a uno Quieres saber como se sabe Como saber si ya me sanó El Señor De mis heridas De mis golpes De mis maltratos Primeramente Te voy a decir Olvidar Nunca vamos a poder olvidar Las cosas que nos pasaron Desde la infancia Que teníamos memoria Nunca las vamos a poder olvidar No te frustres Queriendo olvidarlas Porque no las vas a poder olvidar Es imposible Solo que Dios Haga un milagro ahí Y haga que pierdas La memoria ¿Verdad? Pero de otra manera Normalmente No vas a olvidar Lo que te pasó Te vas a acordar Cuando eras niña Cuando eras niño Cuando tenías tal edad Pero entonces Como se si ya Si ya soy sano No Hay veces que decimos Pues ya le di Yo ya perdoné Pero sabes como se sabe Cuando en verdad Eres sano o no Como se sabe Cuando una herida es sana Y cuando todavía no es sana Si yo me quebro mi brazo Como se cuando ya está sano Y cuando todavía no Si yo me corto mi brazo Como se cuando ya está sano Y cuando todavía no Se sabe No porque desaparece En plenitud La cicatriz Siempre va a quedar En el cuerpo Traemos montón de cicatrices ¿Verdad? Y de repente Traemos acá Una cicatriz Por acá en la frente Y un pedazo En la cabeza Donde no tenemos cabello Y decimos ¿Qué le pasó ahí hermano? Ay hermano Una descalabrada Una piedra Un golpe Comenzamos a recordar Lo que nos pasó Lo que nos hicieron Ahí traemos la marca La cicatriz Pero la diferencia es De que podemos Tocarnos Esa área de la cabeza Podemos tocarnos Esa área del cuerpo Y ya no nos duele Cuando te tocas O te tocan En el área afectada Y ya no te duele Es señal Que estás sano Y libre Para gloria del Señor Es señal Es señal Que ya estás sano Porque te tocan Y ya no te duele Si te tocan Y todavía te duele Todavía no has sanado Estás enfermo Y necesitas Atender esa área Esa herida Esa daña Esa daño Entonces Cuando te tocan Y todavía te duele Todavía estás herido Pero cuando te tocan Y ya no te duele Cuando tu esposo Llega un poco tarde Y antes era para Que te pusieras Celosa Y dices Ah no andará Pero dices No Tengo confianza Ya pasó aquello Ya no me duele Ya no me inquieta Llega el esposo Y ya no te duele Lo recibes Como a un rey Venga para acá Hijo donde estaba Estaba orando por usted Y lo recibes bien Ya no te duele Aquello Te toca en esa área Ya no te duele Te sientes tranquila Te sientes en paz Ya no te gobierna Ya no te afecta Lo que sufriste Es lo que pasaste Lo que te dolía Ya no te afecta Ahora te sientes bien Ahora puede repetirse La acción Una y otra vez Verdad En algo que antes Te enojarías Ahora ya no Antes de repente Te decían algo Y te encendías Y mira Ahora Como que quiere llegar Aquello Pero ya no Porque me voy a enojar Yo soy libre De aquello Ya no te enoja Aquello Ya no te inquieta Ya no te molesta Cuando te tocan Esas áreas Que no te gustan Porque todos Tenemos áreas Que no nos gustan Que nos toquen Por una área Nos hacen brincar Verdad Por otra área Muy tranquilos Y muy espirituales Ah pero que no me toquen Por acá Porque me mueven Un poquito por acá El tapete Como dicen Y comienzo a pegar De brincos Que quiere decir Que estoy herido Que voy sangrando Que no he superado Esos fracasos Esas heridas Y los voy a reflejar Con mis seres Más cercanos Los voy a reflejar Con mi propia carne Primeramente en mi persona Y segundamente En mi esposa Y en mis hijos Que son mi propia carne Son lo que son Parte de mi propio ser Mi esposa Porque soy uno con ella Y mis hijos Porque salieron de mi Y son mi propia carne Entonces Cuando me tocan Esas áreas Ponte a pensar En que áreas Te tocan Que te hacen brincar En que áreas Te tocan Que te hacen Responder agresivamente En que áreas Te tocan Que todavía te duelen Y sabe que mi hermano Lo más tremendo Es que el diablo Bien que conoce Las heridas Que tenemos Porque el fue El que no las hizo Que el Señor Lo reprenda Pero el es El que nos hizo Las heridas A través de un hombre O de una mujer O de alguien por ahí Y el que conoce Las heridas Cuando quiere provocarnos Sabe donde apretarle Va y ahí le aprieta De ahí nos hace brincar Sabe como hacernos enojar Sabe como provocarnos Porque el fue el que causó Las heridas Desde un principio Entonces Allí está buscando Esa área débil El enemigo Para venir Y darle una pretona Ahí en esa área Y cuando a uno Le aprietan Donde le duele Pega de brinco No le importa Si es la esposa Si es el esposo Si son los hijos No le importa Si pierde el matrimonio No le importa El daño que hace Le dice Y le grita Y hace lo que tiene que hacer Porque le está doliendo Allá adentro Eso es lo que está pasando Si me comprende Por qué razón Porque le duele La herida Usted mire por ejemplo A un animalito A un perrito El perrito Se dice Que es el mejor amigo Del hombre Amén Que es tan cariñoso Y tan Tan especial Especialmente en el campo Para los que son de campo Amén El perrito Bien noble Bien tranquilo Donde quiera Ahí va el perrito Verdad Usted le da una patada Y el pobre perrito No se pone al tú por tú Verdad Con el dueño Con el amo Sino que nomás Se entristece Verdad Y ya está ahí moviendo La colita Muy tranquilo De vuelta No es rencoroso Es tranquilo Pero cuando ese animalito Está herido Cuidado con ese animal Con cualquier animalito Que esté herido Cuando está herido Ese animalito Le pongo de ejemplo El perrito Porque a nosotros Nos sucedió mucho En el campo Que se nos lastimaba Uno de esos animalitos Íbamos a querer Tocar la herida Nos escapamos De que nos dieron Una mordida terrible No porque no nos amara No porque No reconociera Que éramos sus amos No porque Fue un mal animal Sino porque Le estábamos tocando La herida Y en vez De saber Donde estaba la herida Le estábamos tocando Y cuando le tocábamos Donde lo día Pegaba el brinco Y la reacción automática Era de extender Su hocico Para mordernos Lo teníamos que hacer Con mucha precaución O aun amarrarle Su hocico Para que no nos mordiera Eso es lo que sucede Automáticamente En nuestra vida Es algo parecido Cuando hay áreas Débiles Heridas En nuestro corazón Y cuando alguien Toca esa área Se voltea En agresividad Y en enojo La persona Sin importarle Autodefendiéndose Con ira Con enojo Contra la otra persona Que importa Que es la esposa Que importa Que son los hijos Que importa Que sea quien sea No le importa Lo que quiere Es defenderse Porque le está doliendo Donde le afecta Donde está herido Pero el mayor Peligro que tenemos Y el mayor engaño Del diablo Es este Oiga bien Que cuando nos herimos Y nos duele algo El diablo nos dice Cúbrete 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 Y véndate Nada más Protégete Y pretende Que no hay ningún problema Pretende Asimula Que todo está bien Asimula Que no te duele Nada Asimula Que estás muy sano Y venimos a la iglesia Asimulando Haciendo creer A la gente Que estamos muy bien Que estamos sanos Venimos Y el enemigo Le dice al hombre Sabes que Haz como que no te duele Nada Ve a la iglesia Y canta Aleluya Gloria a Dios Aplaude Alaba al Señor Pasa llora Haz todo muy bonito Pero esconde Esa herida Mientras escondas Esa herida Te va a causar Problemas Esa herida Es un fracaso Que tuviste Que no lo ha superado Todavía Y hay muchos fracasos En nuestra vida Que tuvimos Y aún no los hemos superado Pero Cristo dice Ha llegado el tiempo Que superes Aquellos fracasos Que te detenían Lo que no podías hacer antes Ahora lo podrás hacer Porque ya no serás tú Seré Será Cristo en ti Seré yo en ti Dice el Señor Ayudándote a superar Esos traumas Esos fracasos De ira De irresponsabilidad De depresión De lo que tú quieras De enojo De celos Tantas cosas Que nos llegan A querer atar Y no son cosas Que se van por una oración Son cosas Que el Señor Tiene que romper Operar Y llegar al corazón Y abrirle el corazón A uno Y arrancarle aquello Y duele Pero que rico se siente Porque dice la palabra Que el que hace la herida También tiene poder Para sanar La herida Y darnos La bendición completa Es lo maravilloso Que el viene a abrir A hacer la herida Y nos abre Y nos saca lo malo Pero no nos deja heridos Viene a sanar la herida Y llega un momento Cuando solo miramos La cicatriz Solo tenemos el recuerdo Pero ya no nos duele Nos tocan Nos mueven Nos pueden pegar En la misma área Y ya no nos duele Anteriormente Apenas con un toquecito Y nos hacen gritar ¿Por qué? Porque nos duele Tenemos una herida En esa área Es un fracaso No superado Un fracaso No superado ¿Cuántos fracasos Hemos tenido en la vida? Muchos Unos de una manera Y otros de otra Y todo fracaso Que todavía te duele Cuando te hablan de esa área Y te duele Es porque no lo has superado Pero si ya no te duele Es porque ya lo has superado Ya has sanado Ya no reaccionas negativamente Toda persona Le decía del animalito Cuando el animalito lo toca En esa herida Reacciona agresivamente No porque sea un mal animalito No porque tenga una mala intención De destruir A su amo No Sino que es la reacción Del dolor A una persona Cuando le Se quebra un brazo Y la van a operar O la anestesian O la amarran Porque si no es capaz De golpear al doctor ¿Me entiende? Si de tanto dolor Le duele tanto aquello Que es capaz Que no soporta Y es capaz De golpear O aventar al doctor Porque no soporta el dolor Tienen que anestesiarlo O tienen que amarrarlo Y el Señor dice Hijo yo quiero sanar Tu corazón Puedo hacer dos cosas O te puedo anestesiar Con mi gracia O te puedo amarrar A través de problemas Y dificultades Para que puedas realmente Salir de esa situación Pero es mejor Pero es mejor Que nos anestesie Con su espíritu Y cuando su espíritu Llega sobre tu vida Él toca tu área Toca tu herida Sana tu herida Y sale restaurado Y bendecido De este lugar Porque Él te anestesió Él te bendijo Quiere decir Que cuando tu hermano Miras a tu esposa O tu esposa Miras a tu esposo O tu padre Miras a tus hijos O tu hijo Miras a tus padres Que de repente Hay reacciones De agresividad Hay que buscar La raíz de aquello ¿Por qué razón? Porque muchas veces Decimos Ese hombre es malo En verdad no es malo Ese hombre Es que su corazón Anda herido por dentro Usted ve los asesinos Que andan afuera En la calle No son hombres malos Son hombres heridos Amargados por dentro Dañados Que cuando Cristo Los sana Esos corazones Lloran como un Bebé recién nacido Se transforman Completamente Aquel hombre Iracundo Machista Violento Matón Asesino Un toquecito Del Señor Para sanar Esas heridas Y se convierte Dócile Se convierte Sensible Tierno Cariñoso Porque la reacción Que tenía Era por la herida Que llevaba No era Porque era Un hombre malo En verdad En verdad No hay hombres malos Ni mujeres malas Hay hombres heridos Y mujeres heridas Si los miramos De esa manera No vamos a No vamos a despreciarlos Y a dejar que se hundan Y que se pierdan Con menosprecio Sino que vamos a buscar Ayudarlos A llevarlos Al doctor De doctores Que puede sanarlos Tocarlos Renovarlos Renovarlos Y restaurarlos Para hacer una verdadera diferencia En sus vidas Primero de Corintios capítulo 13 Verso 9 Porque en parte conocemos Y en parte profetizamos Más cuando venga lo perfecto Entonces lo que es en parte Se acabará Cuando yo era niño Hablaba como niño Pensaba como niño Juzgaba como niño Más cuando ya fui hombre Dejé lo que era de niño Ahora vemos por espejo Oscuramente Más entonces veremos cara a cara Ahora conozco en parte Pero entonces Conoceré Como fui conocido El ser hombre Habla de madurez Porque un verdadero hombre No es el que tiene bigotes Y barba Y ya trae botas Y pantalones Y va al trabajo Ese no es un verdadero hombre Hay muchos niños Con bigote y con barba Si me comprende Y saliendo a trabajar cada día Y las mujeres igualmente Un hombre Verdadero Una mujer verdadera No es Lo que se mira En lo físico Porque muchos Parecemos hombres Y somos peor que un niño Caprichosos Rebeldes Malcriados Y un montón de cosas ¿Me comprende? Niños todavía Grandes si Con bigotes si Con barba si Ya grandes Pero niños todavía Y actuamos como niños Y seguimos viviendo Como niños Y seguimos pensando Como niños Y seguimos comportándonos Como niños Seguimos siendo niños No hemos dejado La niñez Porque hablar de niñez Es de inmadurez Inresponsables Como un niño En todos los sentidos Pensando como un niño Solamente en juegos En jugar Eso es lo que tiene Un niño Las cualidades Pero el hombre Deja los juguetes Deja lo que es del niño Crece Madura Es responsable Eso es un hombre Un verdadero hombre Digo Amén Entonces cuando miramos Lo que dice la palabra Y dice el Señor Cuando yo era niño Hablaba como niño Pero cuando ya fui hombre Dejé lo que es de niño Quiere decir que si Yo no he dejado Lo que es de niño Sigo siendo niño Aparentaré ser hombre Pero sigo siendo niño Y los que más me conocen Son mis hijos Y mi esposa O mi esposo Si es una mujer Verdad son los que más Conocen a la persona ¿Por qué razón? Porque saben Lo que en verdad es Si es una persona Madura Seria Responsable Respetuosa O es una persona Con todavía Cosas de niños Inmadureces de un niño Caprichos de un niño Todo lo que un niño Hace todavía Seguimos con lo mismo Entretenidos Con juguetes de niños Y no crecemos No maduramos No vamos a la perfección Entonces Pablo dice Cuando yo era niño Hablaba como niño Pensaba como niño Y juzgaba como niño Pero el verso 12 dice Ahora vemos por espejo Oscuramente Más entonces veremos Cara a cara Ahora conozco en parte Pero entonces conoceré Como fui conocido En otras palabras Ahora vemos como por espejo Realmente Hay versiones que dicen Ahora nos reflejamos Como en un espejo El hombre Se refleja en un espejo Hay dos espejos De los que le quiero hablar No voy a tener tiempo De meterme Entrar a fondo En esta noche Pero hay dos espejos Está el espejo De nuestros padres El espejo terrenal El espejo de Adán Por un hombre Entró la muerte Por Adán El primer Adán Es terrenales de la tierra Y cual el terrenal Llevamos la imagen Del terrenal Pero el segundo Adán Es celestial Es Cristo Jesús el Señor Y como llevamos Como él tiene la gloria Del celestial Llevaremos la gloria Del celestial también Ahora tenemos que Parecernos al segundo Adán A Cristo el Señor Reflejarnos en Cristo Mirarnos en el espejo Hay un espejo En el que nos miramos Cada mañana Que nos levantamos Nos miramos En un espejo Y no le hablo Del espejo Que tiene ahí enfrente En su tocador Le hablo De un espejo espiritual Nos miramos En el espejo De nuestros fracasos De nuestros pasados De nuestras inferioridades De nuestros complejos De nuestras heridas De nuestros daños Me miro en el espejo Y me miro deforme Ha mirado esos espejos En los circos A esos circos Donde hay espejos Que se mira así Todo deforme Amén Se le mira una cara Así ancha O un cuerpo así Gordo Así medio raro Se mira todo deforme El problema no es usted El problema es el espejo Y hay espejos Que parece que le hacen El favor a uno Se mira uno Muy bien en ellos Que tengan Yo no sé que tengan O como le hagan Pues quiero decirle Cuando nos miramos En el espejo De nuestro pasado Nos vamos a mirar mal Y nosotros mismos Nos vamos a desilusionar Y a decepcionar Y ese concepto Que vemos en ese espejo Es el que vamos a tener De nosotros Es decir Como me veo en el espejo Es el concepto Que voy a tener de mí Si me veo feo Horrible Herido Maltratado por el espejo De mi pasado Me voy a sentir Mediocre Impotente Inútil Me voy a sentir De lo peor Y me voy a ir al trabajo Como un hombre Que no sirve Que no sabe Que no puede Impotente Incapaz Porque me estoy Mirando En este espejo Y como me miro Así entiendo Que estoy Usted se mira En el espejo Y si cuando se mira En el espejo Se mira así elegante Bien hermoso Bien hermosa Así que dice Wow Que bien me veo Ahora Pero usted Cuando se va al trabajo Y se baja del trabajo Se baja y hasta Se siente especial Porque siente Que se mira Hermoso O hermosa Se mira especial Y como se miró En el espejo Verdad Entonces usted Lleva ese concepto Lleva ese entendimiento De como se miró Y así se siente Especial Y hasta se Se luce ahí Porque se siente Bien especial Bien hermoso Bien hermosa Amén Entonces dice El Señor Hijo Si te miras En este espejo Te vas a mirar mal Te vas a sentir mal Te vas a menospreciar Te vas a aborrecer Y como resultado Vas a aborrecer A tu propia carne Tu propio ser Tus hijos Aunque no quieras Cuando sueltes Cuando acuerdes Ya les pegaste Es un grito Ya los heriste Ya los maltrataste Ya estás haciendo Lo que hicieron contigo Tus padres Porque Porque traes El reflejo De ese espejo Pero cuando comenzamos A mirar Al espejo De Cristo Jesús Estoy medio Fellito Pero en ese espejo Me miro hermoso Me miro como un príncipe Me miro elegante Me miro vestido De ropa reales Cuando me miro En el espejo De Cristo Créame Que en el espejo De Cristo No hay feos Todos somos hermosos Nos miramos En ese espejo Y nos miramos Mucho mejor De lo que somos Porque no te miras Con tus obras Ni con tus méritos Te miras Con la imagen De Cristo Con las obras De Cristo Con el sacrificio De Cristo Con la palabra De Cristo Con el amor De Cristo Con la paz De Cristo Con el sacrificio De Cristo Con la bendición De Cristo No te miras Como realmente Eres tú En lo carnal Te miras Como Cristo es Y Cristo es hermoso Y comienzas A decir Ah no sabía Que era tan hermoso Yo No sabía Que era tan lindo Tan especial No pues es que En verdad No lo eres tú Es el espejo En el que te estás mirando Se está reflejando Cristo en tu vida Y donde quiera que vas Dicen que bien te miras Es que no eres tú Es Cristo en ti La esperanza de gloria Es Cristo en ti El que te fortalece Es Cristo en ti El que te bendice Es Cristo en ti El que te da la solución Si me comprende Mi hermano Bueno Aquí me detengo Porque el tiempo Se nos ha ido Después le continuamos Póngase de pie En esta noche Mis hermanos Gracias 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 Gracias